José Luis Díaz es un cocinero que busca llevar su cocina, llevar esa gastronomía más allá de las fronteras. Con más de 15 años de experiencia gastronómica, el chef José Luis Díaz se ha dado a la tarea de recuperar los sabores originarios de la tierra que lo vio nacer, San Pedro Totolapa. Hay una cocina muy, muy rica que la gente por ciertos estigmas no se atreve a estar yendo al pueblo y visitarlo, visitar los modos gastronómicos, las tendencias gastronómicas que hay ahí. Y entonces lo que queremos es prácticamente cambiar el show, cambiar la imagen del pueblo y tratar de crear o sacar esos menús para empezar a promoverlos de donde quiera que vayamos. Traemos un programa, un proyecto cultural, gastrocultural, artístico, donde la idea es sacar a las señoras de los pueblos, las señoras que cocinan de manera tradicional, que siempre están en las ayudas, bodas, todas esas señoras que hacen ese tipo de solidaridad con el pueblo, sacarlas del pueblo prácticamente e ir de pueblo en pueblo promoviendo lo que es nuestra riqueza gastronómica y ya después ver cómo vamos a ir manejando todo esto progresivamente hasta llegar a un tour que tenemos planeado para hacerlo en Estados Unidos y así promover tanto la cocina de las ocho regiones de Oaxaca, mexicana, como la nuestra y del San Pedro Totolapa. Para él, hablar de Oaxaca y de su gente es hablar de tradición, cultura, pero sobre todo, mucho sabor. Creo que Oaxaca es el ombligo gastronómico de toda Latinoamérica. Me atrevo a decir lo que a nivel mundial estamos a la par de cualquier meca culinaria ahora ya, sobre todo por el desarrollo grande que han tenido los muchachos, la gente joven que ha estado desplayándose así creativamente, muchachos muy talentosos de que son de tal pueblo y se arriesgan a poner un lugar ya en su pueblo, pero en lugar de, por decirlo así, ya de dos estrellas, tres estrellitas, digamos, tres estrellitas, o sea, que son lugares de calidad buenos que ya no le envidia nada, 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 ningún otro cocinero de otra parte, ni de México, ni del mundo. Con producción de José Mendoza e información de Isai Marcial, Televisa, Oaxaca.